Llegó, 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 llegó. Llegó la mujer del futuro. ¿Sabe qué sabe la mujer del futuro? Aquí tengo un pelito. ¿Sabe qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que su mente tiene que estar reprogramada con nuevos programas mentales. Entonces vamos a reprogramar nuestra mente con nuevos programas neuronales. Son neuronales. Mi amor, la mujer del futuro trabaja sus neuronas. Ese es el trabajo de nosotras las mujeres, trabajar las neuronas. Somos seres humanos que queremos llegar a Dios y para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Entonces yo quiero aprender a ser humana. Y para yo aprender a ser humana, quiero y debo entrenar mi mente con nuevos programas neuronales. ¿Cómo le parece ese tema, Ana María? ¿Cómo le parece ese tema, Ana María? Te extraño mucho cuando estoy en vivo y no estás, pero yo sé que estás viendo las grabaciones. Entonces estoy muy contenta del trabajo que estamos haciendo nosotras las mujeres. Entonces, si me ayudan a compartir el video, por favor, les agradecería muchísimo que me ayuden a compartir el video en algún grupo. Y hoy vamos a trabajar. Vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a trabajar. Reprograma su mente con nuevos programas neuronales. Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. Llegó diciembre, llegó el mes de la parranda, llega el año 2019. Vamos a planear nuestra vida. Recuerde una cosa que es muy importante que quiero que sepamos. El planear es de Dios. Los planes son de Dios. Cuando usted planea, hoy sí estoy. Eso, bravo, me encanta. Es humana. Entonces yo quiero aprender así. Ok. Entonces resulta que nosotras, una cosa que me he dado cuenta ahora que estoy haciendo los coaching, les cuento que estoy activa haciendo coaching personalizado, volvió la mujer del futuro, volvió la coaching, estoy activando otra vez los grupos de cuatro mujeres y los grupos individuales. Porque hay quienes quieren planear las metas del 2019. Este libro lo voy a regalar a quien haga el coaching individual para hacer las metas del año 2019. Ese es un regalo. Este va a ser un regalo. Entonces el que me diga, María Imelda, yo quiero planear mi año 2019 y quiero entrar a ese programa que tienes de coaching individual. Y tengo otro que es un coaching grupal donde estamos trabajando también las metas. Quiero proponerles eso. Pero ya ese sería, es más lento porque ya son cuatro personas. Pero igualmente funciona. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bueno, o lo que estaba haciendo era compartiendo en un grupo, en un grupo, a ver qué grupo comparto. Yo veo que aquí hay un grupo que siempre me deja espiritualidad y superación. Vamos a ver si aquí, en este grupo me deja compartir. Y vamos a ver, ¿se compartió correctamente? Ah, bueno. Hay un grupo que me deja compartir. Hay unos grupos que no me deja compartir. Entonces, en los que no me deja compartir, pues María Imelda, no entré allá. Superación, espiritualidad de superación, despertando el subconsciente. No sé si ahí me dejan compartir. Vamos a ver. Compartir. Hola Sonia, ¿cómo estás? Las publicaciones de la biografía están desactivadas, ¿viste? Es que hay unos grupos que no me dejan compartir. Ay, otros que sí. Ay, necesito que me ayude a compartir en grupos porque me estoy estresando aquí. Superación. Superación. Superación y espiritualidad. Superación personal. Vamos a ver si en este me dejan. No sé por qué hay unos grupos que no deja compartir. Pero bueno, no importa. Me voy a... Hola, ¿cómo estás? Hola, Segundo. Hola, Sonia. ¡Qué gusto! ¡Eso! ¡Bravo! Bueno. Les voy a decir, este... Como vamos a empezar año nuevo, vida nueva, en el año 2019, los planes... Escriba eso, que no se le olvide. Los que planeamos. Los que planeamos el futuro. Los planes divinos son de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está viendo este video por casualidad. Existe una cosa que se llama sincronicidad. Y la sincronicidad es una frecuencia donde nosotros estamos teniendo una frecuencia. Y esa frecuencia se llama 11-11. ¿Quiere que le hable de eso o quiere que le hable de otra cosa? A ver, ¿quieren que le hable de sincronicidad del 11-11? ¿O quiere... ¿Qué quieren? Miren, tengo... Hoy estoy... Hoy estoy... Que me huela la cabeza. Tu vida está en blanco. Tu futuro está en blanco. Mira, este es el futuro. Aquí tú vas a escribir las próximas páginas de tu vida. Antes de que nacieras, ya Dios te había elegido. Antes de que nacieras, ya Dios te había elegido. ¿En serio? A mí me gusta pensar así. Resulta que él te dijo, listo, escríbame, por favor, antes de yo dejarla ir ahí a la tierra, a escoger a esa familia Cardona, a escoger a esa familia López, a escoger a esa familia Dell, a escoger esa familia Garzón, a escoger esa familia Aguilar, antes de usted ir a escoger esa familia allá. ¿Y yo por qué digo allá? Porque yo creo que la tierra está allá. Pero... Porque físicamente existe la gravedad y en la tierra tenemos una posición. ¿Qué es esta? Esta es la tierra y yo toco. Y yo pienso que abajo está la tierra y arriba está el cielo. Pero es simplemente una cuestión de posición. Pero no quiere decir que arriba está el cielo y que abajo está la tierra, porque es una cuestión de percepción. Hasta ahí lo tenemos claro. Ok. Entonces resulta que aquí hay un futuro. Todo esto es el año 2019, 2019, 2019. Está en blanco. ¿Cómo lo quieres escribir? ¿Qué historia quieres escribir acá? Una historia de dolor, una historia de sufrimiento, una historia de víctima, una historia de estrés, una historia de una vida complicada, una historia de tragedia. O... Acuérdese que la O es una disfunción, no es una conjunción. Es distinto O a CON. Ayer hablábamos, voy a trabajar con mi miedo. Y entonces dijimos, pégese de aquí, que vamos pegadas. Pégese de aquí, Ana María. Pégese de aquí, Sonia. Y vamos las tres. CON. Eso es CON. Ahora, yo voy a decir, voy con Ana María o con Gladys. Ahí yo ya estoy diciendo, voy con una sola. Entonces yo quiero escribir una historia de dolor o una historia de felicidad, de amor, de pasión. Y entonces escribimos un final feliz. ¿Usted qué final feliz? No. No, esa no es la pregunta porque ya estoy diciendo la respuesta. ¿Usted qué final le quiere dar a esa novela, a esa película, a esa historia de su vida? ¿Usted le quiere dar un final feliz o un final de tristeza? ¿Qué tipo de historia quiero escribir en mi vida? Y en este momento me doy cuenta que yo he elegido que escribo. Porque es que este papel, ¿sabe quién escribe en este papel? Yo. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. No más. Y si yo pongo a Dios delante de mi vida, y yo digo, yo puedo porque yo creo. Yo puedo hacer porque yo creo. Yo puedo planear mi vida. Yo puedo diseñar mi vida. Y este es final de año. Ya mañana empieza diciembre, el mes de la parranda. Pero mientras que podemos decidir, o sigo en el mes de la parranda, o vuelve y juega. O quiere decir, o quiere decir. O quiere decir. O quiere decir. Esto quiere decir, o. ¿Yo qué quiero? O quiero decir un final. Yo quiero un final. ¿Feliz? O quiero un final. De muerte. Así de simple. Póngalo así. Un final de muerte. Donde mataron al protagonista. Donde el protagonista era bueno. Iba a misa. Se comía todas las lechuguitas. Hacía toda la tarea. Y al final murió. Esos finales a mí no me gustan. Yo sé que todos nos vamos a morir. Yo no estoy diciendo que vamos aquí a, a, a. No, 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 no. Es así. Todos nos vamos a morir. Pongamos que ya todos estamos muertos. Porque es que vivir con estrés, vivir con amargura, vivir con ansiedad, vivir con miedo, vivir con dolor, con sufrimiento, con rabia, con envidia, perdón, con inseguridad, con pobreza, con, es que vivir, vivir con estrés, vivir con amargura, vivir con ansiedad, vivir con miedo, vivir con dolor, vivir con sufrimiento, vivir con rabia, vivir con envidia, vivir con inseguridad, vivir con pobreza, vivir con, perdón, eso es vivir. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no estás muerta? ¿No te has dado cuenta que vivir así es estar muerto? Entonces, yo voy a partir de un, de una premisa. Voy a tener nuevos programas neuronales. ¿Usted quiere entrar en el año 2019? ¿Usted quiere entrar en el año 2019 con nuevos, con nuevos, reprograma tu mente? ¿Usted quiere entrar en el año 2019 con nuevos programas neuronales? ¿Usted quiere tocar sus neuronas? Es que yo quiero cambiar mis neuronas. Yo no quiero cambiar, yo no quiero hacer un curso de una semana. Yo no quiero hacer un curso de dos días. Yo no quiero hacer una dieta de 30 días para bajar 10 libras de peso. Yo no quiero hacer una dieta de 45 días, de 7 días, de 21 días. No, yo no quiero eso en mi vida. ¿Sabes yo qué quiero? Quiero tener un estilo, estilo, estilo de vida. Yo quiero tener un estilo, estilo, yo quiero tener un estilo de vida. ¿Usted sabe qué es uno estar a las 11 y 11, todos los días a las 11 y 11, estudiándose uno, aprendiendo a educar su mente, aprendiendo a renovar el espíritu de su mente, estudiando cuál es la diferencia entre luchar contra el miedo y luchar con el miedo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia en una sola palabra? Entender qué es contra y entender con. Mira, dos palabritas. Contra es una cosa, con es otra y hoy aprendimos otra palabra. Estamos hasta aprendiendo a hablar español. Porque una cosa es, o me voy con la felicidad o me voy con la muerte. Son distintas. Aquí ya no vamos todas pegadas. La muerte y la felicidad, vamos... No, no, no. Ayer hablábamos que vamos con el miedo. Entonces aquí si va con Luisa, se pega de aquí. Y con Sonia, que se pegan de acá. Y entonces de Sonia se pega Ana María y de Ana María se pega Gladys y de Gladys se pega Luisa. Y por este lado vamos, pero vamos así. Eso es con. Ahora yo ya no estoy diciendo con. Ahora yo estoy diciendo o uno o lo otro. Dos simples palabras. Estamos aprendiendo español. No, pues, ¿cómo le parece la clase que estamos teniendo? ¿Cómo le parece esa clase? Me encanta. Exactamente. Once, once. ¿Qué es el once, once, María Inés? ¿Usted por qué hace exactamente? Porque es que el once, once tiene poder, mi amor. Usted no entiende que el once, once. Dice que el once, once, las puertas del cielo están abiertas para ti. El once, once, las puertas están abiertas. Usted no tiene que buscar las llaves. Entonces, se me perdieron las llaves. No, mi amor, usted no necesita llaves. ¿Sabe por qué usted no necesita llaves? Porque las puertas están abiertas. Es que ya las abrieron. Antes, se necesitaban llaves. ¿Cuándo? Cuando yo no sabía que no necesitaba llaves. Necesita llaves quien no sabe. Pero quien sabe no necesita llaves porque las puertas ya están abiertas. ¿En serio? ¿Y dónde está el cielo? Usted, me tengo que morir. No, mi amor, es que usted ya está muerta. O sea, que eso es otra percepción. Sí, estamos renovando el espíritu de nuestra mente. Sí, estamos reprogramando nuestra mente con nuevos programas neuronales. Ah, o sea, que nosotras estamos trabajando el cerebro. Sí, 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 usted está trabajando el cerebro. Porque mire, cuando usted trabaja el cerebro, usted trabaja todo, todo, todo su cuerpo. Ah, ya entiendo. Entonces, si uno vive en estado de estrés, ¿cómo vive? Ah, ya entiendo. Entonces, esto es como que uno va entrenándose y va uniendo piezas y va entrenando la mente con el corazón. O sea, que esto es como un programa de vida. Sí, esto es un programa de vida. O sea, esto no es, esto es un estilo de vida. Mmm, ya entiendo. Y entonces, las puertas del cielo ya están abiertas. Sí, mi amor, ya usted no necesita llaves. No, no. ¿Por qué no necesito llaves? Porque es que resulta que todos los días se abren a las 11 y 11. ¡Ah! No way. No way. No me diga que las puertas del cielo se abren todos los días a las 11 y 11. Sí, señora. No me he tomado ni una pastilla para esta tos. Porque yo quiero aprender a reprogramar mi mente. Y voy a hacer una unión de muchas cosas. Cierro con esto. Esto es una decisión. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se atraviesan las puertas del cielo? ¿Cómo se atraviesan las puertas del cielo? ¿Me pueden decir? La respuesta solamente la tienen ustedes. Yo. ¿Cómo se atraviesan las puertas del cielo? Si las puertas del cielo ya están abiertas, no necesitamos llaves, muchachas. Estas llaves ya no las necesitamos. Porque muerta, muerta estás. Si estás viviendo en el estrés. Si estás viviendo en la amargura. Si estás viviendo en la ansiedad. Si estás viviendo en el miedo. Si estás viviendo en el dolor. Si estás viviendo en el sufrimiento. Si estás viviendo en la rabia. Si estás viviendo en la envidia. Si estás viviendo en la inseguridad. y en la pobreza, pues usted muerta está. ¿Eh? Más claro, no le canta un gallo. Ya, 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 ya estoy en el cielo o estoy en el infierno. Usted escoja. ¿Qué es estar en el infierno? Ayer me estaba viendo una película. Esta pregunta la quiero responder. ¿Quieren que les cuente la película que me estoy viendo? Porque no me están escribiendo. Bueno, entonces, voy cerrando tema. Hoy vimos que ya estamos en el infierno. ¿Le paré poquito? ¿Le paré poquito infierno? Y me he dado cuenta del valor que tiene estar a las 11 y 11. Y no es a las, y no es a la una, no es a las ocho. Fíjense que estuve en Colombia 15 días y no me pude conectar sino como dos días a las 11 y 11. Quiere decir que estar aquí a las 11 y 11 es una bendición de Dios. Quiere decir que estar aquí a las 11 y 11 nosotras aquí en vivo. Quiere decir que nosotras estamos en una frecuencia frecuencia diferente. Esta es una frecuencia diferente. Y entonces yo decido entrar a una frecuencia de felicidad o a una frecuencia de muerte. Porque la frecuencia existe. Ya están las frecuencias. Yo ni siquiera tengo que crear frecuencias. Es que las frecuencias ya están. Ahora, yo decido. Entonces, ¿cómo se atraviesan las puertas del cielo? ¿Sabe con qué? Y ese es un don. Y ese es un privilegio que Dios le dio a usted. Que fue el privilegio. ¿Y el don de qué? Que era lo que nosotras habíamos hablado. ¿Cómo se atraviesan las puertas del cielo? Si yo ya estoy en la muerte. Yo ya vivo en la muerte. ¿Vivo en la muerte? Sí, mi amor. Yo vivo en la muerte. ¿Y cómo así que yo vivo en la muerte? Cuando una persona ya se muere, que se va de acá con su cuerpo, se fue para otra frecuencia. Pero mientras que yo tenga aquí, vivir con estrés, amargura, esto es vivir en la muerte. Entonces, yo, si las puertas del cielo ya están abiertas y no necesito llaves, ¿qué tengo que hacer? Y para eso que Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Él nos dice, usted decide, tiene libre albedrío. Imagínese que Dios ni siquiera entra y dice, María Imelda, vea, no, no. Soy yo la que lo tengo que llamar a él. Esa fue la condición antes de venir aquí. Esa fue la condición. La condición fue que él me dejó venir aquí a la tierra y me dijo, pero con una condición, que sea usted quien me busque. Que sea usted quien me llame. Que sea usted quien diga. Y le doy el don, el privilegio de elegir. Y entonces usted va a elegir si vive feliz o vive en muerte. Punto. ¿Tan simple es así? Sí, tan simple es así. Tan simple es así. Pero cuando yo entro en este camino, hay una cosa que se llama planeación. Y voy a entrar a los planes de Dios. Y Dios me ha dotado a mí de inteligencia y a usted la ha dotado de inteligencia para que usted planee su vida. Los planes son de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que todos esos dardos que tiran de envidia, de falta de fe, de duda, esos son los dardos que tira el enemigo para que usted no cumpla con los planes de Dios. Porque eso es como vuelve y juega una lucha. Pero como nosotras ya aprendimos a que no vamos a luchar contra el miedo, sino que vamos a luchar con el miedo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? A reprogramación, una reprogramación neuronal. Vamos a aprender a reprograma tu ADN cuántico. Y todo esto ha sido un proceso de evolución. Todo esto ha sido un proceso de que cada día vamos entendiendo más. Yo apenas estoy entendiendo como mi vida. Ay, Maríme, me ayuno se demora 50 años para entender la vida de uno. A ver, ¿qué te dijera yo? Bueno, no, porque si supongamos que una mujer como Luisa, que tiene 27 años, quiere aprender a reprogramar su mente a los 27, pues se va a demorar 27 años. O si una mujer como, no sé, ¿qué mujer hay aquí que esté joven de 30 años, quiere aprender a reprogramar su vida? Pues entonces a los 30. Ana González García, hola, ¿cómo estás? Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Sabe qué necesita usted, mi amor, para usted? Entrar a vivir al cielo. Ay, qué rico vivir en el cielo. Bueno, yo quiero vivir en el cielo. Ir a la tierra de vez en cuando. Un paseíto aquí a la tierra. Que me dé rabia, que me dé envidia, que me dé inseguridad, que me dé tal. Y después vuelvo y pego un salto. Ve, me gusta eso de los saltos. ¿Qué tal les parece el salto cuántico? Ve, me gustó esto. ¿Qué tal les parece esto? Hacemos saltos cuánticos durante el día. Y vamos a trabajar una agenda que se llama 24-7. 24-7. Punto. Esto es lo que yo voy a trabajar en los coaching personalizados, tanto en grupo como individual. ¿Cuál es la ventaja de hacer coaching individual? Que el coaching individual, pues, lógicamente es un programa únicamente para esa persona y yo voy a estar 100% con esa persona. ¿Cuál es la diferencia en grupo? Que ya no serían sino cuatro personas y una hora para cuatro personas. Funciona, pero lógicamente son cuatro personas que están en el grupo. Y ese es el programa que tengo para el 2019. Así que las personas que deseen planear sus metas, en el año 2019 les voy a regalar esta cartilla. que esto es una mina. Esto es maravilloso porque a mí me ha funcionado toda la vida. Y quiero mostrarles, a ver, ¿dónde está? Miren, señoritas, este, este... Mi especialidad son las metas. Están lindos, miren. Qué cosa más que mucha. Yo amo este diario porque en este diario yo hace desde... Donde... Desde el año... Desde el año 1989, cuando yo tenía 24 años, empecé a planear mi vida. Y he tenido muchos programas que he superado. Y entonces yo tengo esa experiencia y valoro mucho, mucho este diario. Yo amo este diario porque todo lo que hay en este diario yo lo he cumplido. Con sufrimiento, con dolor, con tristeza, con angustia, con rabia. He tirado todo a la mierda, me ha dado depresión, me he separado tres veces, he sido descumulgada de la iglesia, he tenido bancarrotas, he tenido muchos fracasos, pero hoy soy una mujer feliz. Más bueno. Se me ha caído el pelo, lo he vuelto a recuperar. Tengo 53 años y soy una mujer feliz, una mujer agradecida con Dios. Y entonces sí se puede, sí se puede hacer. Entonces, yo tengo 38. Ah, Marcela, imagínate, Adriana. Estás, como decimos nosotros, estás empezando a vivir. Entonces, esto es... Este diario es esto. O sea, hice un resumen de cómo yo logro las metas, cómo yo logro materializar mis sueños y es este. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo como la vida me ha enseñado, la experiencia, entonces me di cuenta de que todo era posible y estamos trabajando que todo sea posible, que nosotros podemos inventar un futuro nuevo. Y luego, este último lanzamiento, que es este, que es las puertas del cielo están abiertas para ti, porque pude entender que la vida, todo depende de la percepción. Entonces, voy a empezar los coaching. Ya hoy empecé varios coaching. Voy a retomar los coaching en grupo que teníamos en grupo. Y, bueno, ya ustedes me dicen cuándo están listas para hacer ese coaching. Esto es, jugo de zanahoria con manzana, apio, y me lo estoy tomando todos los días, en las mañanas, en ayunas. Este es como mi desayuno. Porque la niña tiene que mantener el peso, acuérdense. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame. ¿Qué aprendí hoy? Vamos a ver. ¿Qué aprendí hoy? Oiga, Toni, como... ¿Ve? Ok. Vamos a ver qué aprendiste hoy. Ok. ¿Hoy qué aprendí? Hoy aprendí que yo tengo un don, que yo tengo un privilegio, y es el don de la elección. Yo elijo dónde vivir, si en la muerte o vivir en la felicidad. En estado de muerte es vivir en angustia, en dolor, en sufrimiento. Yo elijo dónde vivir. Ok. Hoy que aprendí. Hoy aprendí que yo tengo un don, que yo tengo... Ok. Entonces... O. Hoy aprendí la letra O. Marímez, o sea que nosotros a las 11 y 11, nosotros estamos aprendiendo otra vez a hablar. Claro. Es que sabe que está comprobado científicamente que el ADN se reprograma con frecuencias. Las frecuencias ya están. Está la frecuencia del infierno, está la frecuencia del cielo, está la frecuencia ABC. Hay infinidad de frecuencias. Por eso es que esto es cuántico. Entonces, nosotras tenemos que aprender a ver en qué frecuencia vamos a estar. Si en la frecuencia del cielo o en la frecuencia del infierno. O sea que uno elige. Claro. Mira. Esta es una frecuencia. Esta es la frecuencia del cielo. Porque usted se eleva tan alto, tan alto. De toda la densidad que usted puede ver las cosas desde otro punto de vista. Usted se eleva tanto, tanto que usted dice, oh, ya entiendo. Ah, ya entendí. Y entonces luego, claro, es que esto es un proceso. Y entonces luego yo digo, ah, claro. O sea que si yo subo mi frecuencia, ya veo que las puertas del cielo ya no necesito llaves. No, porque ya están abiertas. Pero esto es, lógicamente, es un proceso, es una técnica, es un estilo de vida que nosotros podemos realmente hacer cambios. Entonces, cuéntame qué aprendiste hoy. A ver, escríbeme. Aprendí que puedo reprogramar cada día tomando elecciones y que debo planear. Exactamente. No se le olvide, los planes son de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo? Manda dardos de duda, manda dardos de miedo, manda dardos de envidia, manda dardos de dolor, manda dardos de sufrimiento, manda dardos de pereza. Esa me faltó la pereza. Vivir con pereza. Eso es vivir en mi amor en el infierno. La pereza es del infierno. Una cosa es pereza y la otra cosa es descanso. Una cosa es pereza y la otra cosa es darse un premio. Una cosa es pereza y otra cosa es un descanso. Son dos cosas diferentes. O una cosa o la otra. Hoy aprendimos la O. Y la O es esto. La O es elección. Elijo O O. Una o la otra. No puedo decir no, es que yo quiero tener pereza, acostarme a dormir todo el día y que el dinero me cae del cielo. no. Marimelda, yo quiero una técnica donde yo no tenga que trabajar ni tenga que hacer nada y que todo me quede hecho. No te la, no te la, no la tengo. No te la puedo enseñar de una vez. Sálgase de aquí del grupo que no existe esa técnica. Marimelda, mira, yo quiero un programa donde tú me enseñes en siete días a tener un estilo de vida así. No, aquí no es. Sálgase de una vez que aquí no es el punto. Es que en siete días usted es imposible que usted logre reprogramar su mente. Sus caminos neuronales se demoran cuarenta y cinco días. Marimelda, pero es que a mí me han dicho que hay retos de siete días que funcionan. Pues te están mintiendo porque no funcionan. Ya he hecho los de siete días, ya he hecho los de veintiún días, ya he hecho y eso no funciona. Y ustedes ya se dieron cuenta que me fui de vacaciones veinte días y no pude hacer el video a las once y once y fue casi imposible y estar aquí a las once y once eso es un milagro de Dios. Por eso somos tan poquitas. Esto no es de cantidad porque ya entendí también que esto no se trata de cantidad porque no es de cantidad, es de calidad. Ahora sí es calidad. Entonces, exactamente, pero o es una y yo elijo, exactamente, o es una y yo elijo. Entonces, o, la, 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 démenos un momentito. Pero, ¿dónde estoy, Marimenda? o, 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 Es una conjunción. O es una conjunción. Exactamente. O es una conjunción. Y significa elijo. ¿Usted qué quiere? ¿Este lapicero o este lapicero? O. Usted tiene que elegir que elige el azul o el rosa. Usted tiene que elegir el o, la o, la o es una conjunción. La o es una elección. Es que yo elijo. O elijo el rosa o el rijo o elijo este. ¿Aló? Listo. Ok, ya salgo. Bueno, pues chao. Bueno, muchachas, ha sido un placer. Tengo un coaching a esta hora y me tengo que retirar. Pero, quiero que les quede bien clarito. Una cosa es, si yo digo, vamos con el azul y con el rosa, entonces vamos todos juntos y vamos así. Listo. Ahora, no vamos con el, no, vamos o elijo esto o elijo esto. Ya empezamos a decir, elijo un camino. Yo elijo andar en el camino de la muerte o elijo andar en el camino de la felicidad. Yo elijo. Yo elijo. Y Dios me dotó a mí de un espíritu de sabiduría, de un espíritu de poder, de un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. No se le olvide eso. No se le olvide eso, que esas son las promesas. Y además, usted tiene que hacer planes. Porque usted está dentro de los planes de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted no vino a esta tierra porque sí. No, señora. Usted tiene un propósito. Y los propósitos de Dios es que usted haga planes. Bueno, mi amor, me voy que tengo un coaching y me están esperando. Las personas que deseen hacer los coaching individuales, ya estoy otra vez activa en la jugada. Hoy tengo coaching todo el día. Me lo hacen saber por mensaje de texto, por aquí por Facebook. Y las que quieren retomar lo de los grupos que teníamos, los grupos, también me lo hacen saber. Bueno, mañana nos vemos. Mañana continuamos con la historia. Chao.